Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días ha tenido lugar la JMJ en Lisboa. No sé si has tenido ocasión de asistir. La verdad es que hace falta tener un espíritu muy joven para ir y no morir en el intento, porque es un plan que requiere una buena resistencia física. Impresiona Jesús la respuesta de cientos de miles de jóvenes que acuden a la llamada del Papa para compartir unos días de diversión y de oración. Unos días también de generosa penitencia, por las largas caminatas, el calor, la noche de la vigilia de oración, pasada la intemperie, la sed y tantas otras pequeñas incomodidades. Conmueve pensar que detrás de ese entusiasmo y de la alegría que se respiraba, estás tú Jesús. Tú eres quien atrae y convoca a todos esos jóvenes. Tú eres Jesús, la fuerza que impulsa a la iglesia. La fuente de esperanza y de seguridad que nos invade cuando estamos cerca de ti. Que no me separe nunca de ti, Jesús. No lo permitas. Hazme reaccionar cuando me voy distanciando de ti, por la pereza. Díselo tú también. Voy descuidando detalles, no doy importancia a pequeños egoísmos y compensaciones, y cuando me doy cuenta, me encuentro frío, te noto distante, y me dejo llevar por un plano inclinado que no me lleva precisamente a la alegría. El Papa nos hablaba de tres actitudes. Caminar, levantarnos y entrenar. Que no tienen que ver con el movimiento físico. Ni caminar hacia dónde, ni levantarse de dónde, ni entrenar el qué. Sino que tienen que ver con una actitud de fondo. Prestar atención a lo que los demás puedan necesitar. Recomenzar enseguida después de una falta cometida contra Dios o contra los demás. Y luchar por el empeño en las pequeñas cosas de cada día. En los detalles de piedad, en el cuidado de la oración y de los sacramentos. En los detalles de servicio con los demás. En realizar bien nuestras obligaciones de cada día en casa. O con las distintas ocupaciones que tenga cada uno. ¿Qué fuerza Jesús sigue teniendo tu palabra? ¿Qué fuerza tu vida? Porque, ¿qué fuerza sigue teniendo tu amor? El Papa en tu nombre nos hacía considerar cuál es la pregunta esencial de nuestra vida. Y es esta. ¿Para quién es mi vida? ¿Para quién soy yo? ¿Quiénes de una manera o de otra me necesitan? ¿Qué bien nos hará estos días de agosto meditar con calma las palabras que nos ha dirigido en tu nombre Jesús, el Papa? Sus palabras en el encuentro de bienvenida a los jóvenes, aquellas que pronunció tras el rosario que rezó en la capeliña de las apariciones en Fátima. Sus palabras en la vigilia de oración del sábado. Y la humilía que pronunció el domingo. Por si resulta de utilidad, subo a la aplicación UNEPUP, un libro electrónico, con toda la catequesis del Papa en Lisboa. Hoy, Jesús, nos propones este Evangelio. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Gracias, Jesús, porque es el ejemplo que nos da el Papa. A su edad y con las limitaciones de salud que tiene, es admirable cómo se entrega a los demás, cómo busca el bien de los demás. También es un ejemplo la vida del santo guía fiesta celebramos hoy, San Lorenzo. Su vida nos habla del sentido que tiene, lo que parece que no tiene ningún sentido, buscar la incomodidad. El sacrificio generoso por los demás y encontrar alegría. Dar de nuestra vida en forma de tiempo a los demás y encontrar dicha. Morir, en definitiva, nuestra vida cómoda, para vivir la vida con más fuerza y con más sentido. San Lorenzo vivió en el siglo III. Era uno de los siete diáconos en la ciudad de Roma. Ayudaba con su ministerio al Papa. Era una época de gran persecución, de fuerte persecución religiosa. Un día, un 6 de agosto, estaba el Papa San Sixto celebrando la misa en una catacumba. Y tras un chivatazo, fue descubierto y asesinado junto a otros cuatro diáconos. San Lorenzo, que se dedicaba a ayudar a la gente necesitada que vivía en Roma, viendo que le podía pasar algo parecido en breve, decidió vender todos los objetos que tenían para el culto y repartir el dinero entre los más desfavorecidos. Y efectivamente, al día siguiente hizo llamar a su presencia, al diácono Lorenzo, el alcalde de la ciudad, para hacerle una propuesta. Le dijo, Esto le posicionaría al alcalde muy bien delante del emperador. Lorenzo, entonces, le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia. Y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas. Mandó llamar al alcalde con este mensaje. Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador. Y el alcalde llegó muy contento, pero al ver semejante colección de miseria y de enfermedad. Te puedes imaginar la rabia que se dibujó en su cara. Lorenzo con gran serenidad le dijo, porque se disgusta. Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo. Y el alcalde sintiéndose muy ofendido le contestó, ahora mismo te mando a matar, pero no creas que vas a morir enseguida. Mandó a encender una parrilla de hierro e hicieron acostarse sobre ella a Lorenzo. San Agustín dice que era tal el deseo que tenía de ir junto a Jesús que le llevó a no darle importancia a los dolores de la tortura. Y cuenta la tradición que después de un rato de estarse quemando en la parrilla, el mártir le dijo al juez, ya estoy asado por un lado, que me den la vuelta para quedar asado por completo. Y cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó, la carne ya está lista, pueden comer. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo. Y así, con esta paz, con este buen humor, exhaló su último suspiro y era el 10 de agosto del año 258. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Jesús, tú me conoces bien. Ves todo el bien que mi vida puede hacer en tanta gente. Hoy te digo, díselo tú también, que quiero morir, al menos un poquito, junto a ti. Ojalá supiese hacerlo con la generosidad, con el amor de San Lorenzo. O también con la generosidad, con el amor que veo en el Papa Francisco. Mientras tanto, deseo ir aprendiendo este camino de morir para vivir. De morir para dar vida, para contagiar alegría y esperanza. Y lo iré recorriendo con pequeños sacrificios en detalles de servicio, de trato con los demás, de orden, de pequeños caprichos, de quejas. ¿Te animas tú también a recorrer este camino, aparentemente de muerte, pero que es camino de vida? Piensa algún pequeño sacrificio que puedas ofrecerle a Jesús estos días. Madre mía, tú que sabes tanto de cruz, porque sabes tanto de amor, llévame de tu mano, llévanos de tu mano. Que como nos ha dicho el Papa en esta JMJ, no tengamos miedo. No tengamos miedo al sacrificio, a complicarnos la vida. Porque no tengamos miedo a querer de verdad, como Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor.